Esta reacción que vamos a ver consiste en la reacción entre el bicarbonato de sodio, el ácido acético y van a dar acetato de sodio, que es sólido a temperatura ambiente, agua, que es líquida a temperatura ambiente y dióxido de carbono, que es gas. Así que vamos a ver burbujas de dióxido de carbono. La reacción, la vuelvo a poner, bicarbonato de sodio, más ácido acético, dan acetato de sodio, agua y dióxido de carbono. Vale, voy a volver a hacer esa reacción que os decía, que era con vinagre, que tiene ácido acético y bicarbonato, para que se produzca esa reacción, que libera dióxido de carbono, que es un gas. Entonces, pongo el poco de vinagre, voy a echar aquí un poco de bicarbonato en este globo, voy a meter en el globo un poco de bicarbonato, a ver si puedo. No quiero echar mucho, porque si no, se me va a salir todo, ¿eh? Tengo que echar espuma, voy a dejar la ventana abierta, por si acaso, tenemos que... Vale, pongo el globo. ¡Te estás grabando, ¿verdad? Y ahora voy a dejar que te haya de limpar el bicarbonato, a ver. Bueno, ¿veis que sale un montón de gas? Que se ponen un montón de burbujas. Y el globo sincha, no sincha más, porque tiene un agujero para algún sitio. Yo ya os decía que el globo está todavía viejo. Entonces, esto también es una reacción química. Hemos visto ya todos, ¿no? La electrónisis del agua y aquella bicarbonato en el sodio, más acero acético, va aceto de sodio, sólido, agua líquida y esas burbujas de dióxido de carbono que vemos que están hinchando el globo ahí, ¿vale? Mañana otra.